10 días, 29 conferencias, 20 lecturas, 6 homenajes, 180 presentaciones de libros, 26 espectáculos artísticos, 16 obras de teatro, 6 exposiciones de arte y alrededor de 500 actividades para niños y jóvenes. Todo esto fue la Feria Internacional del Libro de Arteaga 2016, donde se contaron tantas historias, como páginas de cada libro que aquí se presentó, punto en el que convergieron culturas en donde Cuba, el país invitado, trajo letras, sabor y tradición. La fila 2016 promovió la lectura a los niños y además les incentivó la imaginación. Fueron días de diversión infantil. Momentos en el que se vieron sonrisas de adolescentes que se divertían a costillas de un lobo loco, sacado de la creatividad de un cuentacuentos. Un festín de las letras que creció. Está muy bien, está muy bien todo. La feria tiene muchos, es muy grande porque ahí en Guanajuato tenemos una feria de libros, pero no tan extensa como esta. Esta es extensa. Me pareció, hasta ahorita lo que llevo visto, ya me cansé de caminar y me he acabado. La fila 2016 termina dejando a sus fieles visitantes con ganas de que vuelva pronto. Reporte especial para SOS Noticias, Eduardo Santos.